Bienvenidos a Ethnos en Sus Draws ¿Sabías que los Olmecas fueron la primera verdadera civilización mesoamericana? Los Olmecas fueron una civilización en toda regla, porque estaban más organizados y socialmente avanzados que sus predecesores. ¿Conoces a esta gran civilización? Quédate para conocerla. Los Olmecas fueron la primera civilización centroamericana. Florecieron en la costa sur del Golfo de México en 1300 a.C. e influyeron en todas las demás civilizaciones que vinieron después. Los Olmecas construyeron las primeras ciudades de México e inventaron una forma de escritura y un calendario. También desarrollaron un juego con una pelota de goma maciza, que luego culturas posteriores también adoptaron de manera similar. Los Olmecas fueron los primeros pueblos que se asentaron en las regiones costeras de Centroamérica, unos 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Se cree que primero se establecieron en San Lorenzo. Desde 900 a.C. su ciudad capital se trasladó a la venta. La ciudad estaba situada en una isla en el río Tonalá y se convirtió entonces en el principal centro comercial para ellos. Hablando de las culturas y la arquitectura, se desarrollaron durante ocho siglos. Las enormes cabezas de piedra, de más de dos metros de altura y con un peso entre 20 y 40 toneladas, encontradas en San Lorenzo y la venta, son ejemplos de asombrosas creaciones de los Olmecas. Las esculturas de guerreros de mandíbula cuadrada y labios gruesos, ya que la mayoría de las veces se muestran con cascos con ojeras, son realmente sorprendentes. Las cabezas colosales fueron talladas en basalto de las montañas cercanas. La primera escultura Olmeca, Gran Cabeza de Piedra, fue descubierta en 1862. Su alimentación consistía principalmente en maíz y eran conocedores de la agricultura. La disponibilidad de abundantes alimentos y nutrientes ayudó a que la civilización creciera. Se cree que los Olmecas fueron los primeros en introducir la escritura. Los arqueólogos creen que la misma podría haberse originado durante la era Olmeca, pero no hay pruebas. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren fuertemente que ellos pueden haber inventado un sistema de escritura jeroglífica, que consiste en símbolos pictóricos alrededor del año 1000 a.C. El desarrollo de complejos religiosos a lo largo de las ciudades a modo de templos es el rasgo característico de su civilización. Los sacerdotes, peregrinos y hombres comunes tenían que subir escalones antes de ver a la autoridad. Los arqueólogos han descubierto que 500 años antes de la era dorada de la civilización Olmeca, sus antepasados habían creado monumentos de piedra y habían construido elaboradas tumbas y pirámides de tierra. Las pirámides también tenían escalones, comparado con las pirámides egipcias que no los tienen. La venta en Tabasco fue el centro comercial de cacao, caucho y sal. San Lorenzo, en Veracruz, fue el centro de las actividades políticas. También fue un centro religioso y fue la primera ciudad de Mesoamérica en tener un sistema de drenaje. La ciudad, Laguna de los Cerros, en Veracruz, era conocida por las minas de basalto y las montañas. La fabricación de metales, piedras de moler y monumentos de piedra requería basalto. Junto con las esculturas de piedra, las pinturas rupestres, los artefactos de jade y las estatuas representan su amor por el arte. Fueron los primeros en practicar la sangría, es decir, la extracción de sangre con fines terapéuticos. Todo esto para curar sus dolencias. Finalmente, se cree que fueron los primeros en introducir el cerro y un calendario funcional basado en cálculos científicos. Esta gran característica hace de ellos una gran civilización. ¿Conocías a esta gran civilización? ¿Quieres saber sobre otras? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!